Peter Parker Pérez, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo, mi tía me y nos abandonó, porque mi tío Ben jamás cumplió Eso yo, también puede decir papá, que verga, 35 años Pues me dedicaba a ir en el malecón, también a asaltar a la gente, a quitar cadenas, todo eso Y también pues vendía periódicos y era camarógrafo Pero desgraciadamente la economía está muy cabrona y me corrieron Y ahorita pues hago video Pues trabajaría vendiendo tomates en el mercado, o limpiando parabrisas, o también de payasito en los cruceros No estudié porque lamentablemente somos pobres, quise ir a la primaria, pero pues ni siquiera la escuela primaria me aceptaron Porque no tenemos para la cuota escolar, no estudié nada, lamentablemente, la calle me educó ¿Qué religión eres? No tengo religión señores, porque tampoco me pudieron bautizar, cobra muy caro en iglesia el bautizo, pues no El pinche cura ni siquiera me dio un escupitado en la verga ¡Sorpresa en la verga! Esa es mi frase favorita Pero ahorita tengo 5 pesos en la bolsa y me gustaría que si alguien de ustedes tiene más dinero Pues me presten 20 pesos para irme a taxa en casa porque ya no tengo auto, yo solamente me balanceo con mi telaraña Pues no me voy a un bache porque ya te dije que yo me balanceo por los aires y pues no, nunca, nunca me he ido en un bache Pero me imagino que va a ser muy culero irse en un bache, me imagino que uno va a decir ¡Ahhhh! ¡La verga! ¡Pfff! ¡Me imagino! Pero ahorita estoy bebiendo, ahí tengo una caguama ¡Salud! Sí, sí la manejo, soy buen conductor ¡Ah, pues! ¿Quién han dicho los otros candidatos que es el peor? ¡El truy! ¡Ah! Pues es igual, qué madre Hay que seguir la corriente ¡El truy es el peor! ¡Ah! ¡Miguelo Rico de los Llanos! Supe que los otros diantres no sabían cuáles eran ¡Ah! ¡Vale! ¡Madre, coño! ¡Miguelo Rico de los Llanos, señores! ¡Uh! Sí, es que cada vez que llegue se inunda esa madre Todas las cantarías están tapadas de basura Es que la gente es puerquísima Ahí, güey, la bola ¡Ah! Pues... Pues yo creo que le aceptaría a todos el café Porque luego no tengo ni que desayunar y por lo menos tener un cafecito en la panza Más que suficiente, ¿no? Y aparte, pues ahí si me quieren meter un pancito igual Un pancito, una sopita Lo que gusten, coño, luego no tengo dinero ¡Ah! Pues el de... El del agua El agua potable Sale toda llena de chocabén Esa manera horrible, coño Llena de bichos esa madre El de basura igual es pésimo De la verga Sí, en el techo Porque luego no tengo para el Transjus Me tengo que ir en el techo y ahí tengo que ir a paseando Transjus, 8.50 Techo amarillo, 25 pesos Pero luego a las 12 de la noche dicen que son 30 pesos los higuelas Luego te quieren cobrar 50 Y luego si le das a 200 pesos te quieren agarrar a vergar Bueno, los radiotaxis 35 pesos a 45 pesos Ah, la lanchita que va a Gaviota, 1 peso Los pochimóviles, 6 pesos Los camiones que van a... de Tamulté Esos tutis que van de Tamulté A Miguel Hidalgo Igual a los... 7.50 Un verguero de año Hace mucho tiempo Todavía habían indígena Llegó un barco español y lo demás historia No, no tengo asesor de imagen porque uso máscara Mmm... Compra, compra en silva Siempre hay hay aras Uhhh... Está buenísima esa canción, eh Un grito esa madre No sé, no sé leer Y pues... Amigos, yo digo que mejor Qué bueno que no hay mucha librería En vida hermosa Porque el conocimiento... Eh... Trae consigo... Tristeza Yo creo que la ignorancia es la felicidad Y creo que es mejor así Mantenernos ignorantes para ser felices Aaaaaaa Te voy a recomendar un baño en público Si quieres agarrar Dengue, chingoncuyo, chica Los de... Que están en la deportiva Están llenos de mosquitos esa madre Pero hasta su madre de mosquitos Si quieres agarrar sida, gonorrea, sífilis Los del Tomás Garrido Están susísimos esa madre Ah, los de Sambor igual están limpios Ah, y pues los de Liverpool Eso también ahí Pues el único problema Que la otra vez estaba cagando ahí Y pues me sacaron los guardias, coño No se puede cagar en el lavabo, me dijeron Los del Palacio de Rí Hierro Esos dicen que están buenísimos esos años Y el otra vez fui, pero pura llamada Agarré, entré al baño De hecho no tienen ni puertas Tienen cortinas esa madre Y... Y... Y empecé a ver esa onda Y no tenían taza de baño Ay, pues tuve que bajarme los mayones Pero de repente entré una señora ahí A cambiarse de ropa No... Creo que son maños compartidos Y ahí me agarraron a putazos los guardias Vale, madre, coño Pero dicen que eso están buenos No lo creo Las turcas, que están buenísimas Turcamán, pronto iré Y... Y... Ah, también te fían Te fían, sí, te fían ¿Qué otra vez voy a morir ahí en Yucá? Uuuu Los peces de lagarto Las tortugas Las mojinas Las culebras Los manatís Y... Los monitos Los changuitos Y... Los niños de aburrición también morirían Y... Ah... Fue todo Villahermosa Inseguro Todo 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 Inseguro en esa madre, coño Vas a Tasta Te machetean Vas a la manga Te linchan Vas a gaviotas Te asaltan Vas al campestre Te roban Vas al espejo Te asaltan Vas a... Carrizal Ahí Te roban en tu casa Vas a ir por el IC Te roban tu carro Y... Ah... Claro que sí, todo el mundo me ofrece negocios turbios Y... Y la verdad que sí Pues sí, me han ofrecido como... Por ejemplo, hacer este... Comerciales de restaurante Y pues ya los tuve que hacer porque no tengo dinero Y pues ya... También pues igual... Otros negocios turbios Los de Herbalife Que luego me ofrecen Y pues igual... Una vez me ofrecieron trabajar en SAP Pero ese es demasiado turbio Tan turbio que el agua sale sucísima Iguelañonga Ah... Último espectáculo que yo den calidad En Villahermosa Pues... La linchada que le dieron Nunca he ido a México Pero me imagino que ha de decir cosa bonita Ah... Pues primero asegurarme que... Los Iguelañonga esos Traigan sus cadenas diamantadas Y que no sean de fantasía Que traigan... La cartera llena de billetes Que no sean falsos Que sus anillos sean igual de... De... De oro puro ¿No? Que traigan sus rielitos Acá Nike y Jordan O de piel de lagarta O que chingón los cinturones Acá poca madre Cabin Klein Puta así chingón Eso es lo que me fijo que me matan Pues... Si a mí me asaltan Pues... ¿Qué hago? Pues... Echa putazo a la verga Ah... O también me desmayo No... Pues no afecte nada Los que ganamos en dólares Pues nos va bien Ustedes que ganan en pesos Pues ya se chingaron No... 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 No...